Erli Cabrera Espinosa, medallista de oro en los eventos individuales y el doble en los Juegos Nacionales Juveniles de 2022, y su coterránea, Yenissel Salazar Sarosa, oro en la dupla con Erli y bronce como solista, son dos badmintonistas camagüeanas en ascenso desde el nivel precedente hasta los Juegos Nacionales Juveniles de 2022, aspectos que favorecen su promoción al equipo nacional. De su estancia en 100 juegos y relaciones con el resto de los integrantes del equipo nacional, las jóvenes agamontinas dieron sus consideraciones. Seguí mejorando y para clasificar para los Juegos Centroamericanos, era siempre lo que soñé, entrenar el deporte para llegar al equipo nacional. El badminton, sin ser de los deportes más mediáticos en la isla, y con la participación en no más de tres o cuatro eventos de los doce que se efectúan en el área anualmente, que aportan puntos para el ranking mundial y bobeo internacional en Cuba, a partir de las iniciativas de la Federación de Deportes, Entrenadores y Atletas, se ha logrado el reconocimiento de la Federación Panamericana del Deporte y el boleto para eventos multideportivos de la región. La oxigenación del equipo con figuras jóvenes se inserta entre las estrategias de trabajo rumbo a los próximos compromisos que incluye su clasificación a los centroamericanos y panamericanos de 2023. Deportivas, Primitivo González, Noticur.